lista y a later con incinero estamos en la winner semifinal y bueno nos vemos esta musiquita iniciando ahí con un bunche de nurse vamos a ver como maneja esto de later que es de las primeras veces que llega hasta acá ahí usando explosivos de blight ahí jugando el neutral en ambos jugadores aunque de la noche a la mañana ya later ya tiene 100% de daño y ahí tratando de limpearlo ahí hay que cubrirse ahí sin rendirse un buen regreso de parte de later pero pines sigue metiendo presión en la orilla y lo conecta un buen backer con escudo que tiene invulnerabilidad aquí haciendo lo mismo y limpea palutina y esto lo trae de regreso al match con un buen counter ahí muy buena la cachada por parte de later aquí vamos a esperar que no haya un gimp los signos aquí cada match y vine casi se conecta de la misma manera así que ya que en stock pasada y bueno, ahora sí tiene control del match nuevamente una serie de nerds que son clásicos de paluteno ahí con el off smash igual metiéndose nuevamente al al match later demostrando por qué llegó hasta acá y ahí evitando que lo guimpearan y ahí es demasiado lento como para llegar y castigar ese teleport de paluteno no sé si vaya a llegar desde ahí no lo logra llegar un buen kin por parte de pineda haciendo su trabajo recordemos que este es un juego a 3 de 5 ya en winner's final ya later decidiendose por la stage a la que se va a ir el kiné ya se va a quedar con su personaje al igual que later ambos jugadores ya están listos para para su juego ahí atrás podemos ver a a peter ya esperando contra incante no puede ser y ahí no puede ser ahí un error de de later y bueno hace un obvi invertido y es es un gran error por parte de later esperemos ver si puede recuperarse de esto pero pineda no no está dejando que que eso suceda sigue teniendo el total control de la match y mucha ventaja por parte de pineda de pineda ahí con el explosive dive moviéndose muy bien para evitar ahí el ataque de later y haciendo muy bien su two frame ahí y otra vez el gimp por parte del gatito y bueno ahora evitar un tristock ahorita y ahí los nerds entrando y palutena también muere gimpeada en su primera vida aquí nos estamos viendo como van abajo palutena nerner ahí cuidando esa orilla checando el rol ahí esperando esperando paciente pine y tenemos escudo y bueno esto le da una segunda victoria a pineda quien estuvo aprovechó el descuido de later es un macho disparejo para para el pokemon pero bueno es una diosa después de todo parece que pine se ha decidido por quien va a usar later está pensando estamos relajándose un poco y tomar la decisión correcta se toma su tiempo eso es algo que veo hacer a pocos jugadores y ya tomó una decisión una decisión que me parece acertada vamos a ver cómo va esta match vine achicando el espacio ahí buscando tener todo el stage control pero la hice recuperando recuperando algo de espacio esta match se ve bastante diferente menos dominante ya puedo ver a uno pegar luego al otro aunque los números digan otra cosa ay que buen read muy rico de parte de later pero pine sigue en su juego ahí en el let's jugando muy tranquilo pine y ya tenemos un match muchísimo más parejo en esta ocasión parece haber later tomado una excelente decisión bueno ahí tenemos situación de edgeguard otra vez para afuera pine manteniendo al jugador afuera sin dejarlo regresar no puede ser otro gim aquí los gim están a la hora del día estos tele parece que no llegan a ningún lado aquí seguimos en el neutral ahí intentando un disable así como peter y bueno no sé pero se me confunden estos muchachos nada veo dos letras iguales y ya andamos en la confusión y ahí leite tiene que deshacerse cuanto antes de palutena porque después entra la presión de que a uno le siguen haciendo daño y vamos a ver qué tanto leite recuerda cómo se usa este experimento y mandándola a volar lejos al adiós el experimento basado en uno de los pokémones más fuertes aquí y esos dos explosivos que la verdad te pegan durísimo uno se siente como bucaracha qué buen qué buen teleporta ahí buen di por parte de later volviendo viene haciendo un excelente trabajo ahí en la orilla dominando bastante bien especiando muy bien para ese backer y vamos a ver si later puede hacer algo ahí ner ner backer y aquí yo indirectamente aprendiéndole a jugar con palutena es uno de los personajes que he estado usando en este smash la verdad está cumple con los requisitos que yo busco en los personajes y ahí later tratando de condicionarla en la orilla otra vez cayéndole en el explosive flame que está cubriendo allá pina allá afuera y vamos a ver si ya no ok y ahí vamos later consigue regresar por fin al stage cargando ya su bolita ay y ahí sale con una zapatilla así otra vez no fue el cliente del explosive flame señores y bueno sigue ganando pina colocándose en en winners winners final ok